Este viernes 19 de agosto se realizó de manera presencial y en línea el Foro Internacional Cultura para la Paz, organizado por el Gobierno del Estado de Tlaxcala con la participación de especialistas, grupos y colectivos con el propósito de generar un diálogo de reflexión y debate en torno a la situación contemporánea sobre la diversidad cultural, comunidades y cultura para la paz. En el acto protocolario, el secretario de Cultura Antonio Martínez Velázquez, que en otras entidades las culturas comunitarias que de tlaxcala son modelo para políticas públicas, ya que se organizan en torno a sus tradiciones, cultura y lengua, lo que permite que seamos hasta ahora el estado más seguro del país. Asimismo, señaló la relevancia del poder de la cultura para cerrar brechas que generan desigualdad y violencia. El foro se dividió en tres segmentos dedicados a los temas enfoque teórico institucional, teórico práctico y comunitario vivencial. En el primer segmento, Laura Colín impartió la conferencia Reflexiones sobre el concepto de Cultura de Paz, donde habló de las causas de la violencia. Más que al análisis del conflicto, al análisis de las causas de la violencia. ¿Y cuáles van a ser estas causas de la violencia? Van a ser precisamente las carencias que llevan al empobrecimiento de la población, a los procesos migratorios, a los conflictos armados, pero también a otras violencias que no son entre países, sino que son las violencias internas, como las... En este espacio de reflexión también participaron diversos colectivos, organismos y comunidades para tocar el tema de diversidad cultural, educación y praxis. Mitzi Sarmiento-Sherlockotzin, integrante del colectivo Orgullo y Memoria, comentó sobre su participación. ¿Cuál es su propuesta en este caso? Sí, mira, sobre todo hablar sobre los ejercicios de las poblaciones LGBT en Tlaxcala, sus condiciones en las que están y también el desarrollo de todas estas propuestas comunitarias y de cooperación de nuestras propias poblaciones para generar lo que ahora se está mencionando como cultura de paz, que es el vivir bien, el bienestar, en paz. Tlaxcala será sede y anfitrión de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, Mondiacutl 2022, que será acogida del 28 al 30 de septiembre por el Gobierno de México. La iniciativa fue convocada por la UNESCO 40 años después de la primera conferencia mundial, Mondiacutl, sobre políticas culturales, celebrada en Ciudad de México en 1982. Los foros internacionales sobre políticas culturales y desarrollo sostenible que se desarrollan en el marco de Mondiacutl 2022 son coordinados por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, UNESCO y la Secretaría de Cultura en Tlaxcala. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Gracias por ver el video.